Junior, yo ya me voy a hacer un mandado, ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te deje 5 dólares para que compres las tortillas para el mediodía Hola Junior, nos las vamos a pasar super bien Si tía Ay que calor hace Ay no, mi tía se durmió encima del billete Y hoy como hago para despertarla porque duerme pura roca Tía 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 Úrsula Dispierse No logré despertarla ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? Es mi oportunidad para sacar el billete Ay no, ya se volvió a dormir Feliz día del San Valentín amor Eres estúpido, tú fuiste 3 días Ay, pero si hoy es 14 Ah, no, hoy es 17 Tenía que darle la pastilla a mi abuelo el 14 Ay, no tomar esa pastilla fue lo mejor que le pasó a mi vida Ay, que carajo me morí Ay, si serás idiota, bueno al menos dame los chocolates ¿Cuál chocolate? No tiene caso Mamá, ¿por qué te dicen que soy distraído? De nuevo, tú si serás pendejo, ven aquí Ya me tienes harta ¿Pero qué pasó, cariño? No, niño, vete ¿Por qué amas ya la casa? Ya te dijo un montón de veces que tu casa es la de enfrente, niño estúpido Ya tienes dos horas buscando el teléfono, ríndete, ya lo perdiste No, si lo pierdo me muero, tenos la vida entera ahí, estúpido Ya, vámonos Cállate, se está el mato mientras aboco No está, lo perdí Si serás idiota, estabas buscándote celular con la linterna de tu celular ¿Y dónde estaba? Ya están llegando Yo odio esa vieja, se cree muy superior RIN RIN Mónica, ¿cómo estás? Beso en un cachete Beso en el otro cachete ¿Por qué mejor no me ves el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo Ah, el rulo Igual tu pelo ya está arruinado Igual que tu cara ¿Cómo dices? Que la pelu está cara No es cierto, siempre olvido que ustedes son pobres Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar ¿Dijiste algo, Mónica? Compre molleja para cenar Yo soy vegana ¡Aguérrame la banana! ¿Qué es, vieja concha seca? No te oigo en nada ¡Estúpida, te odio! Si crees mejor que nosotros Pero la verdad es que eres una vieja apestosa Mantenida por tu esposo Y poca cosa con un hijo mocoso Vieja co... Pugrosa Y culo defectuosa Uy, se paró la música Ay, no ¿Eh? ¿Me vas a prestar atención ahora que estás todo el día con él en la computadora de esa mierda? ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas cada cinco minutos Llamaré de nuevo, tal vez ya apareció ¡No, basta, dame eso! Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Jejeje Va a correr sangre ¡Te extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos Y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño ¡No! Y ahora, mientras tanto, el pantalón hasta cada es gorda Mientras tanto, Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas desaparecido! ¡Dónde estabas! ¡Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo! ¡Bueno, cuando se despierte! ¡Estoy despierto! ¡Estabas! Sí Pero me tengo que meter a bañar Entonces, ¿te marco mañana? Sí Oye, ¿pero qué comiste hoy? ¿Hoy? Pues una manzana Ajá ¿Qué más? Nada más ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Pues sí Güey, ¿te vas a morir? Cardinero, ¿qué contraté? ¿Dónde está? Don Matías, ¿qué hace aquí? ¿No deberías estar trabajando? Ay, pará, flaco, relajate, ¿eh? Que se me hincharon los pies Don Matías, ¿qué estás haciendo? ¡Me está meando el patio! Pero dijiste que te rega la planta Don Matías, por favor, me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Pero, Don Matías, ¿qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja la floreleta Bueno, Don Matías, póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá, dale, patrón Ah, y me haces un café Ah, bueno, dale Con todo azúcar Dale, dale, échale los huevos Ay, como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí, te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Solo alcanzó para dos hamburguesas ¿Qué debemos hacer? Es re fácil, yo me como las dos ¡No! Mi nano egoísta Entonces una pa' mí y una pa' ustedes ¡Que no! ¡No! ¡No más! De todo me dicen que no Si quiero comerme todo es no Si quiero besarme a mi prima es no Si le hago un hijo a la profe Y queremos formar una familia juntos En una cabaña frente al mar Dicen que no ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí Hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor Gracias, cariño Ahora ustedes Mitad para mí y mitad para el adoptado Adoptado tal vez, pero estúpido nunca ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¿Qué cosa? Tu mitad tiene un centímetro más que la mía A ver, dame eso ¡Ajá! Tu coca tiene dos centímetros más que la mía Ahí viene la catagota ¡Ajá! ¡Entonces! Mentiroso, mira, ahí viene la prima ¿A dónde? Toma, tranquilo, yo tengo la tuya La próxima les hago una sopa Pero hacen 40 grados, amor Así queda más rica ¡Yo tengo hambre! ¡Ay! ¡Te quemé! Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné Limpiado ¡Qué rico! Tengo hambre Bueno, la comidita Ay, 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 ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, deja Come la manzana y déjate de... Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí ¿Qué pasó? No, 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 no No, no, bro Así no Ambe, carnal Tú ni sabes cortar pelo, carnal Ah, pero tú tampoco, bro La otra vez lo dejaste bien feo No, no, no Ya sé, carnal Ambe Vi un tutorial en YouTube ¿Qué? ¡No me presto pelo, carnal! ¡No me presto pelo, carnal! ¡No me presto, bro! Ambe, carnal Tú ni sabes, vato ¡Guay, chabera! Ahí está Ahí nomás quedó, carnalito Ahí está, ya quedó Gracias Ándale, carnalito Que te vaya bien Así se hacen los cortes, carnal ¿Qué? No lo sabes, carnal Qué teme, carnal Así no lo van a dejar Entrar a la escuela No, así lo van a dejar pasar, carnal No, hombre Y vas a ver Y hasta va enamorada La maestra, carnal No vas a ver, hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué corte es ese, carnal? Ah, el michelado Ese morrillo no es el que se hizo El del avatar la vez pasada Simón Hombre, no manches Ese morrillo se sabe de moda Se sabe de cortes chidos La neta Ah, sí, sabe Oh, sí ¿Qué onda? ¿Te lo hago o qué? No, 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 carnal No No No, yo con la uno escolar Así con copetito Con copetito Hágase lo culo Uno ¿Qué color? Amarillo Amarillo ¿Me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero Amigo, es solo un juego No te enojes Y es el primer día de clases De Junior Y tengo que alistarle su merienda Ojalá no vaya a llorar Es primera vez que me separo de él Junior, vámonos para la escuela Sí Ya llegamos a la escuela Vaya Junior, esta es tu lonchera Estos son los alimentos que te preparé Para que comas en el aula Gracias mamá No se preocupa señora Aquí se la vamos a cuidar Bienvenidos niños al regreso a clases Vamos a iniciar la clase presentándonos Yo que ya no la leí Junior Mamá, mamá Junior, te extrañé Te extrañé Junior ¿Qué? 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 No, 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 vato Así no ¿Qué? No, vato Tú ni sabes cortar cabello, vato Ya te dije Préstamelo, vato Préstamelo Ahí quedó carnalito Ya quedó el cortecito ¿Qué? Carnal, pero ¿qué corte es ese? Ah, carnal Pues ese es el michelado Quedó con ganas, vato Ah, sí, vato La neta es el rechido Quedó, quedó bien chido, men Quítate Tú ni sabes cortar el pelo Aprende de él Ya ves, te dije, vato Es que yo vi un tutorial en YouTube Vato, yo sé de la moda Ah, yo sé de los cortecitos No, 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 carnal Te van a regañar Hoy vamos a ir a un cumpleaños De un admirador de Salome Y los admirador Ya se van a dar cuenta Por qué lo digo Antes de ya cumpleaños Pues obviamente Tenemos un compadre Regalito al cumpleañero Primero nos mostraron Este dinosaurio Que estaba cool Un robotcito Que estaba cool Pero nos mostraron Este astronauta, hermano Y fue el regalo Que más nos gustó Lo empacamos Rápidamente Y rápidamente Nos fuimos Para el cumpleaños Familia Ok, mi sala hermosa Ya llegamos ¿Estás feliz? Sí Tengo pena ¿Tienes pena? ¿Por qué tienes pena? Porque no sé Pues mi amor Lo tienes que saludar Con un abrazo Le tienes que entregar Este regalo ¿Vale? ¿Un abrazo? Sí, señora Cuando llegamos No, no No, tú Mi Salomé No es normalmente así De tener tanta pena Pero bueno En fin, familia Me pareció normal Seguimos Él es Maxi El cumpleaños Le dije a mi Salomé Que le entregara El regalo El cumpleañero Y aquí me di cuenta Que el cumpleañero También tenía mucha pena Me pareció raro Así que le pregunté Lo siguiente a mi Salomé ¿Por qué tienes pena? ¿Te parece lindo Maxi? ¿Qué? ¿Te parece lindo Maxi? ¿Sí? Ah, ya entiendo todo ¿Qué Maxi qué? El cumpleaños ¿Sí? El pibes poniendo yo Ay, Dios mío ¿A ti te parece lindo Maxi? ¿Por eso tienes pena? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya entendemos ¿Por qué se lo meten Y a tanta pena Sani cumpleaños De su crush Paula, vas a flipar Con la merienda Que te he hecho He estado toda la tarde Preparándola Mira ¡Pum! Tostadas de nocilla Cookies and cream Toma ¡Ahí va, Kari! Me flipan Juraba que me flipan ¡Au! ¿Qué miras? ¿Tanto mirar? No, no, nada Es que te has manchado Un poco aquí Ay, ay ¿Dónde? ¿Dónde? No, un poco más para allá Ay, hijo ¿Dónde? Espera, espera Que te ayudo a quitártelo Javi, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé Un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido Así te lo digo Primero nos acabamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya ¿Me puedo quedar a dormir? Ah, no sé Siempre te quedas bien No me incomodo ¿Mobo? ¿Quién te dijo eso? Tengo cámara por todos lados Oh Bueno, voy al baño ¿Tú tienes ropa para lavar? No, ya la lavé A mamá se puede quedar a dormir El librito Ay, ¿de nuevo ese niño? ¿Para qué? Todavía no puedo sacar El olor a pata Que dejó la última vez En la sábana Hasta ácido le puse La sábana se desintegró Y el olor sigue ahí ¡A lo mal! Está A mí no me interrumpas Ese niño tiene piojos No se baña Y está todo el tiempo Tirando ese pedo Ay, eso es mentira Ay, ¿por qué no me dijiste Que estaba acá? Yo te dejo Ey, hola cariño Siempre eres bienvenido En esta casa No me bañen Porque nos cortaron el agua Está bien cariño Casi ni se nota Ay, por cierto Aquí también cortaron el agua Adiós Maxito ¿Qué? ¿Cuándo cortaron el agua? Nos vemos bro ¡Oh! ¡Qué olor! ¡Qué pendejo de mierda! Dejó el sorete del tapete De tamaño de un elefante Ay, se dio cuenta Bueno, cuénteme ¿Qué le ocurre? Pues se me duele la tripa La tripa Déjame que le voy a palpar un poco A ver Uh, sí No cabe duda Usted ha movido judías, ¿verdad? Sí, sí Saber que voy a aplicar una técnica Que es mano de santo Mano de santo Pero bueno No se preocupe Es totalmente normal Pues así usted Pero es totalmente normal Ahí va Porque te veías que era un hombre Me encanta Siguiente Yo cuando voy a la playa Estos pendejos me llegan a golpear con la pelota Y les pincho la bola esa de mierda ¿No te vas a poner a sus jotas? Pero no Yo así estoy bien Ay, quema, quema Ay, alguien ahogue a ese porro Ahora amiga que tengo arena en el zapato Creo que Oye, ya despierta Ya te tienes que despertar Anda Bien Cinco minutos Pero me pediste que te despertara ¡Cinco minutos! ¿Qué quieres? Déjame dormir Nunca me dejas dormir Ya estoy harta Ya, vete Hola No, 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 perdón, perdón, perdón Te juro que no era yo Pago por ver Pago el doble Pago el triple Abierto Cerrado Son reyes Son reinas Son jotos Me gusta Lo respeto Qué bueno Mismo palo Sin sacate Otra es nada ¿Qué es la nada? Nadie sabe Investiga No tengo tiempo ¡Más despacio! ¿A qué hora? A las diez ¡No voy a estar! ¡Tengo un trío! ¡Saca fotos! ¡Escala en la real! ¡Y solo importa! Es hora de irse Es suerte en tu examen de matemáticas ¿Seis por doce? 72 Sí, creo que sí ¿Dónde estabas hoy entre las 3.15 y las 3.40? ¿De qué hablas? Te hablé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Entre las 3.15 y las 3.40 Y no respondiste ¿Registras cada llamada que me haces? Estamos saliendo Me gusta saber dónde estás ¿Cada minuto del día? Sí ¿En serio? En serio Amiga Estoy viendo a tu esposo Subiéndose a un taxi Con una gorda Voy a seguirlo Y ya te cuento ¿Vale? Soy yo Estúpida ¡Gorda es abuela! ¿Qué pasó? Me oriné No te orinaste Se te rompió la fuente Hay que ir al hospital ¿Qué haces? ¿Cómo que qué? Pues trabajando A ver Hola Get ready with me Para dar a luz Primero que nada Apúrate Que ya nos tenemos que ir Ya estoy Ya estoy ¿Para qué llevas todo eso? Pues cómo que para qué Pues son mis cositas Hasta el perro llevas ¿Cuál perro? Vamos Así es mi hijo Y este sí es deseado No como el que viene en camino Ya vámonos ¿Está lista para tener a su bebé Este 2 de junio? ¿2 de qué? ¿De junio? ¿Me está diciendo que mi bebé va a ser Géminis? No, no, no De aquí no sale No Me aguanto otro mes Pero este güey no van a ser Géminis Respire ¿Ya está lista para empezar? No, no, no Espere, espere, espere Amor Haz una en vivo Rápido Aquí está su bebé A ver Ya Tenga su cochinada No, pues lléveselo Es suyo ¿Cómo? Pues sí No, yo nada más quería una foto Salomé, ¿qué haces? Yo te he dicho que no puedes comer dulces Dame eso Y para la próxima Salomé, ¿por qué estás comiendo dulces? Te dije que no comiera dulces ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién tiene que esté comiendo dulces? Yo fui la que le dé dulces La niña está toda flaca y nutrida ¿Le va a pasar algo? Mamá Yo soy el papá ¿Qué está pasando? Yo soy la abuela ¡Obvio! Espera, espera Deja que te lo explique bien Esta chica de aquí se llama Larisa Ya sabéis que es la chica que me gusta Y es tan guapa Pero tengo un gran problema Y es que ahora tiene un nuevo novio ¡Un chino! ¡Chino! ¡Oh, no! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! No, 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 no Este chino no Este es el novio chino de Larisa Y al parecer graba muchos vídeos juntos Cosa que no me gusta nada Porque Larisa tiene que estar conmigo ¡Por favor! Así que para eso le pedí ayuda a mi amigo chino Y después de un buen rato pensando ¿Qué íbamos a hacer? Teníamos la idea perfecta Subimos lo más rápido que pudimos Hacia la habitación de mi crush Y sí El perro también nos quería ayudar Así que abrimos su habitación Pero vimos algo que no nos había gustado nada ¡Les pillé besándose! ¡Mano! ¿Qué le pasó? No me doy el perro Pues muévalo ¡Que no puedo! Yo soy más dramático ¡Mano! 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 No tiene ese brazo todo flácido Le puedo decir brazo de chip ¡Ayúdeme! ¡Mano! ¡Ay! ¡Soy inválido! ¡Mano, estoy hacker! Usted puede moverlo ¡Muévalo! ¡Mano! ¡Vamos donde hay mamá! ¡Mano, el bien también! ¡Mano! El detrás de cámaras Desde la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? ¿En clase? Perdón No, Javier, los dos fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila hablando en clase ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! Sí, 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 ¿cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina Un máquina ¡Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo Tistoxx Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Oye, mamá ¿Qué pasó? ¿Me ayudas con mi tarea de matemáticas? ¡Ay, no! ¿Yo por qué? Dile a tu papá Pero si mi papá nos abandonó para ser influencer ¡Ay, sí es cierto! A ver, ¿en qué te ayudo? Está bien fácil, mira Si Pedro tenía tres manzanas Y llega Alicia y le quita dos ¿Qué pasó? Pedro tiene una manzana ¡No! Pedro le pegó una putiza a Alicia porratera A ver, anota Pedro A ver, diez más tres No sé ¡Ay, yo me sabía esta! Diez más tres, tres Entre más me la mamas, más me crece ¡Ajá, trece, trece! Quieres una bolsa de 20 pesos, ¿ok? Pero nada más tienes 10 pesos ¿Qué pasó? Pues me faltan otros 10 pesos ¡No! Vas y te ligas a un viejito para que te la compre ¿Qué te enseñan en la escuela? A ver, anota, anota Última Dos por ocho más cinco menos seis ¡Ay, no sé! A ver, pégame con la chancla Que así mi mamá me sacaba las respuestas ¡Pégame! ¡Quince! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué pasó con... ¿Con quién, bebé? Nosotros no hablamos de ese tipo de personas Pasado, pisado, presente, frente, futuro, de lujo ¿De dónde está su adera? Esta... Ay, bebé, es que la tengo hace mil, mil, mil La neta no tengo la menor idea Pero... A ver Es que creo que... No alcanzo la etiqueta Qué bonitos estos aretes ¿De dónde son? Ay, me los regaló mi mami Cuando me bautizaron Todavía los uso Ya saben que no puedo usar joyería Como bisutería Porque me hace daño ¿Saben? ¿Tienes relleno en los labios? ¿Qué? Ay, te voy a bloquear Qué necesario comentario De menos Bebé, ¿es cierto que te peleaste con Sofía? Ni al caso No la saco, la verdad O sea A mí no me meto en chismes con gente Que ni suma ni resta Pasada desapercibida ¿Podemos ver tus uñas? Qué bonita Gracias ¿Por qué siempre haces en vivos con filtro? Ay, no La envidia a todo lo que da Qué filtro Otra que tengo que bloquear Qué horror ¿Vas a ir el viernes? Sí Sí, sí voy el viernes Ahí nos vemos, bebé Bueno, si te dejan pasar, obvio Si no, ya sabes que me puedes escribir O a Juanpa Qué aburrido Qué aburrido Pues pregunten algo, ¿no? Quiero poner música Pero como que Ay, no sé Últimamente Ando así como Ay, no sé Me aburre la música, ¿saben? Como que yo no soy muy de música Soy más de Series y películas Así Y así Pero bueno Ahorita tengo que ir a ver a mi mamá Me voy a maquillar ¿Qué máscara de pestañas usaste? Estos son mis pestañas naturales, bebé O sea, cero Tengo máscara de pestañas Así son ¿Saben cómo? ¿Haces ejercicio o alguna dieta? No, no, no Para nada Así estoy O sea, es como Complexión Bebé, ¿aún estás con Emilio? ¿Quién? No No, no, no Ay, como que se trabó tantito, ¿no? Y me entró una llamada Bueno, ya que aburrida, bye Ay, ¿qué hago? Mi amor ¿Estás bien? Mi amor, háblame ¿Qué hago? Mi mujer está loca Mi amor, ¿tiene fiebre? ¿Te bajó la menstruación? Mi amor, háblame, por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, no, ya Ya le hago peor Amor Amor Ya sé ¿Qué te pasa, imbécil? Mi amor ¿Estás bien? ¿Qué no ves que estoy grabando TikTok? Ah, perdón Ah, perdón Ah, perdón No sé si le dije que no pueden jugar acá arriba Se van a lastimar, es peligroso Pero no es peligroso Mamá, jugamos todo el tiempo acá Rajen acá No los quiero volver a ver acá Vete, vete, vete Pasá la pelota No sé si le dijo Gracias.